Gracias, con el dirigente del transporte Gerardo Aguilar me acompaña. Están conmovidos con todo lo que está ocurriendo, con la criminalidad que siempre se ensaña más con los transportistas. Esto que está ocurriendo con Ronnie Figueroa pues se tiene consternado de este rubro. Mire, lamentamos profundamente ayer a través de este medio, muchos nos enteramos de la terrible pérdida de Ronnie, un hombre valiente, un hombre trabajador, un hombre que siempre se enfrentaba ante las crisis del sector taxi y del transporte general. Hace 21 días él mismo denunciaba también que atentados contra el punto donde él laboraba, él ayudó a rescatar a un compañero secuestrado, o sea, nosotros vivos en las imágenes y platicábamos con él. Situación que es irreparable, nos causa consternación, nos deja sin palabras, realmente es para reflexionar el grado alto de vulnerabilidad en el que enfrentamos los hondureños que nos dedicamos al transporte. Realmente un mártir más que está cayendo ante la vista y paciencia de las autoridades. No es posible que sigamos en esta crisis, no es posible que no trascienda una muerte de este tipo. Los que conocimos a Ronnie definitivamente no vamos a olvidar su pérdida, pero ya el lunes este tema va a dejar de ser vigente en los medios y las autoridades esperamos que hagan algo para poder contrarrestar esta crisis que enfrenta no solo a dirigencia, a todo aquel, incluso a los usuarios, corren peligro al abordar nuestras unidades. ¿Qué piden ustedes? Más allá de lo que está ocurriendo a las autoridades, se ha hablado mucho de seguridad, de cámaras en los buses, cámaras en los taxis, pero ¿qué se está pidiendo realmente? Mire, el problema se debe atacar de manera integral. Es difícil garantizar la seguridad de cada uno de nosotros. A Ronnie lo fueron a asesinar frente a su casa, frente a su familia. ¿Y cuántas personas nos dedicamos a esto? Difícilmente podemos garantizar la seguridad de cada uno de nosotros, pero podemos trabajar de manera colectiva. Nosotros estamos buscando también que se atienda a las víctimas. ¿Qué estamos haciendo con las víctimas, con los sobrevivientes? ¿Qué va a hacer de la familia de Ronnie? Y de miles de anónimos que han perdido su vida tras un volante. ¿Qué va a pasar con ellos? Estamos pidiendo también que se atienda a ellos. Y en honor a la memoria de Ronnie, voy a mencionar algo que él siempre exigió. El sector taxi exigió que se decretara para otorgar un seguro de vida para todos los empleados del sector taxi. Entendemos que no es viable económicamente, pero sí se puede hacer. Se puede buscar otra alternativa para asegurar a esta gente, a los subfamiliares, las víctimas secundarias y evitar la re-victimización. Es lo que estamos pidiendo. Y en cuanto a seguridad del transporte, que de una vez por todas simplemente todos los dispositivos de seguridad que ya contempla la ley y que se luche contra la impunidad, que se nombren los jueces especiales y los fiscales que requieren la ley de transporte. Bien, los dirigentes del transporte en torno a lo que está ocurriendo con el asesinato de líderes de este rubro, al igual que ruleteros. Junto a Cristian Herrera voy con ustedes.